Bueno eufóricos, estamos de nuevo a cuenta aquí, con toda la emoción y con toda la pasión Para hablar de lo bueno y lo feo que hubo en esta semana, así que dinos Omiguan, ¿qué fue lo bueno? Bueno, dentro de lo bueno tenemos muchas cosas, entre ellas Lazio, campeón de la Supercopa Italia, jugada en Arabia Que le volvió a aplicar la 2-6-3-1 a la Libertus, otra vez ya le tiene como su medicina preparada Y bueno, es el primer trofeo de la temporada en la Serie A Otra cosa buena y que se me hace muy admirable y muy respetable es la afición de Benito Villamarín en Sevilla Del equipo Betis, que ya tiene por costumbre en estas fechas, empiezan al medio tiempo del partido que toqué en turno En ese caso fue Betis contra el Atlético de Madrid, aventar muñecos de peluche al centro del campo Para todos los niños que no tienen hogar o que no tienen, pues quieren los Santa Cruz que les provea de regalos Se me hace un detalle muy humano y muy hermoso de parte de esta afición Entonces, lo vuelvo a un aplauso Y ojalá esta tradición o esta... Alguien la trajera para acá Sí, 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 que le diéramos Lástima que aquí muestran partidos, muy partidos, sí, 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 sí Pero te aventamos de cabeza si quieres, a donde quieras No, pero para el Día del Niño tal vez, no sé, en algún momento se puede prestar la vocación Todo es bueno con tal de ayudar Entonces, eso es lo bueno y lo bueno es que ya viene el día Y ahí viene la final también Es cierto, ya, ya estamos aquí Seguimos en las fiestas y bueno, dentro de lo malo Lo malo, pues son los diablos, pero no los diablos rojos No, no, esos ya, esos ya ¿Esos son diablos rojos? Eso, ya, esperamos la... Los diablos de Juan Lucas Pero bueno, los malos, lo malo fueron tanto los diablos rojos de Manchester Como los diablos de Milan ¿Por qué? Es una pena Vamos al menos malo El United Perdió el casa Digo, perdón, del visitante contra el coronero Así, así, lo levo como que era Y además del horror tipo Karius De David De Gea Ex-portero de Liverpool Bueno, terrible Pero No fue lo más malo Lo peor fue el Milan Terrible un equipo como el Milan Con tanta tradición El segundo equipo más ganador de la Copa de Europa Un equipo protagonista en los noventas y en los dos miles Y que ahora está arrastrando la cobija, ¿no? Sí Bueno, tan malo O sea, sí, ahorita Trontamos un poco más Perdió 5-0 Con el Atalanta 21 años que no tenía una derrota de este tamaño Sí Bueno Y lo más malo es que hace año y medio, dos años Se armó fuertísimo Pues sí Y no ha pasado nada No han hecho nada Saludos a las chivas Sí Sí Me refiero a que En el papel no han hecho malas cosas Pero en la práctica Están Claro, no porque traigas muchos jugadores Ya es una garantía de que vas a hacer Sí, una vez saliendo Berlusconi del Milán El Milán se termino Pero en caída En caída libre Y lo siento por muchos amigos milanistas que tengo Entre ellos Moisés Bejarano Roberto Romano Edgar el Diabolo Tarango Sí Que yo creo que están como avestruces Saludos, ya salgan, ya es Navidad Pero bueno Bueno, eso Y lo feo Pues es un tema que hemos aquí tocado varias veces Yo creo que vamos a llevar la cuenta Porque ya van dos dígitos seguramente Claro Hablamos del Del Vino Así están Del VAR Del VAR Del famosísimo VAR Que si no es en México Es en Europa Y lo veo Pero esta ocasión ¿Dónde fue? ¿De poco más visto? Sí, del mundo Entre el Barça Y el Real Madrid Entonces Pues se vio muy claro O digo Por lo menos todos los Que estuvimos viendo ¿No? Desde el partido Que Pues no les Ahora sí Que les marcaron Dos penales claros Al Real Madrid Entonces Eso Afectó Por lo menos uno de los dos No hubieran marcado Y eso hubiera Uno más claro que el otro Sí, uno más claro que el otro Sí, exacto Hubiera cambiado La dinámica del partido Porque Pues seguramente El Barcelona No se hubiera quedado Con los brazos Ahora Lo que yo no entiendo Es que Hubiera jugado Tan Nada más Mira, lo que yo entiendo Bueno, el VAR Entonces Ah, es que hubo un contacto Y la penale Se supone que Pues el fútbol es de contacto Pero bueno Si ven unos así Fue muy claro Se dicen Algo empujó Penal Y en el siguiente partido Sí, un jalón No, no fue Entonces Bueno, y la marca Que se tenía a varar En la pierna De la jugada Ah, no, ese mal de quista Que le pongan Pero digo Era penal Pero sí Digo, no tienen que romper la pierna Claro Porque no es penal Pero él ha cambiado el partido Porque bueno Si hubiera puesto las pilas Dos equipos Hubieran jugado Pero era un equipo Más espectacular Yo creo que sigue siendo la FIFA Porque es inconsistente Las reales no son claras Para el VAR Entonces Si dicen tú Tú interpretarlo Pues tú Pienes lo diferente De mí De ti De ti Claro Y nunca vamos a acabar Realmente marcando lo que es Pues tú sabes Sigue siendo lo feo Sí Yo creo que va a ser el ganador De lo feo O no sé si Veracruz Pero Pero está entre ellos Sí, entre ellos Sí, sí, exactamente En esta sección En esta sección Pero bueno No queremos hablar más De lo feo Porque estamos En épocas De alegría De felicidad Y bueno Por eso Hasta ahí nos quedamos Así que ¡Saludos! Sigan disfrutando Eufóricos De estas épocas Y cierren con todo Este 2019 ¡Sanamac! Suban Vamos a otro bar Compartan Y ya Y vamos al otro bar Sí, claro Al bar mejor Bueno Por cierto Pues los invitamos a Este Cervecería el Diablo El Atorón Para que Estos brindes de fin de año El Atorón Con cervezas Cuca Exacto Así que Y al día siguiente Pues con dulce rojo Para curarte Bastante bien Ok Así que Continuamos aquí Eufóricos Vizca el Barça Chao Subtítulos